Muy buenas gentes de youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Maxine y ya estamos aquí con nuestro queridísimo Soul que se va al ordenador, no entiendo muy... ¿Qué cojones? Perdón por el insulto, por el... Eh... ¿Por qué hay un gnomo? ¡Ah! ¡Que hace 10 de la cosecha! Vale, ¿qué tenemos que hacer? Decorar. No me gusta decorar, ¿qué más? Un gnomo efectivo, un gran banquete y espíritu de gratitud. ¿Por qué precisamente hoy? En menos de... Tiene que ir a trabajar en menos de 15 minutos. 15 minutos, sí. Precisamente hoy tiene que ser el día de la cosecha. Parece que solo traemos un gnomo por la casa, ¿no? Eh, vamos a realizar que no... Que no tengamos más gnomo. Perfecto, solo traemos un gnomo, eso es genial. Genial, genial, genial. Vete a trabajar. Vete a trabajar, que hoy vamos a hacer una anatomía de Grey versión sin. Pues bienvenidos gente de YouTube a la anatomía de Grey, a cómo se graba anatomía de Grey versión sin. Para, como si... Bueno, para empezar, vamos a publicar historias de Instagram, que lo hacemos siempre, aunque... Aunque no sea necesario para ganar unos poquitos seguidores. Y vamos a ensayar escena con coprotagonista, maquillaje y peluquería. Pero como siempre, maquillaje y peluquería de principio. Una peroma. Va, primero ropa, por favor. Y después, por maquillaje. Como siempre. Y debería de encontrar al coprotagonista, ¿eres tú, no? ¿Es tú? No. ¿Vosotros sois coprotagonistas? ¿Sí? Y sí, voy a ensayarla con el medic... Con el psico. Enseñaré, sí. Ah, también tenemos que comer algo, eso es genial. Bueno, vamos a ver cómo nos disfrazan hoy. Cómo nos... Que atuendo nos ponen. Espero que no te se equivoquen. Porque hoy es importante mi primera actuación en una serie de televisión. Y necesito hacer la cara viva de la imagen. Publi... Me estoy despareando. ¿Quiero ser el mejor de todos? Un informe de derecho de autor. Uh, cuántos leones, gracias. Ajá. ¡Un payaso! ¡No! ¡Me puedes disfrazar de payaso! ¿Dónde se ha visto eso? ¡Están locos! ¡Locos, locos! ¡De remate! ¿No será esto? Por favor, dime que tú me vistes bien. Primero me va a matar. Porque voy disfrazado de payaso. ¿A quién se le ocurre disfrazarme de payaso? Como me pinta de payaso, te mato. ¡Papá! Uh, me ha puesto bigotillo. Me queda bastante bien. Soul, te queda genial el bigote, ¿sabes? Por favor, no me cambia el color. Pero me gusta marrón ojo. Aunque es más bien marrón, claro. Estrella en alza. Soy una estrella. Da. Acertamos. Pasa por vestuario. Gracias. No pienso ir disfrazado de payaso, pero voy a ensayar la escena disfrazado de payaso. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? Da igual Tengo que ensayar la escena contigo Y como esto puede tardar mucho Vamos a correr Pues perfecto Ya se ha acabado la escena de... De coprotagonista Eso es bueno Ha tardado menos de lo que esperaba Bueno, menos 45 minutos Y señor Kachimitupum ¿Cómo te llames? Te voy a bromear sobre la moda ¿Tú crees que esto es moda? Si parezco yo aquí un payaso, literalmente ¡Soy un payaso! ¡No puedes disfrazarme de payaso Cuando voy a ser un médico! Creo que voy a ser médico, ¿no? Voy a ser médico, ¿no? ¿Cómo imagináis que ahora soy... El protagonista, pero... Así, sí, así Me gusta más Vale Necesito comer algo y hacer algo gracioso ¿Sabes algo gracioso? Te voy a contar el chiste de moda, ¿sabes? ¿Eh? Sí, sí, sí Pero un chiste de moda... Ya da, ¿no? ¿Quién es el director? ¡Uy! ¡Directora para variar! ¡Felicidades, felicidades! Ya era una Toma, te voy a firmar un autógrafo, ¿sabes? Me parece bastante buena, ¿sabes? María Aguilón Toma, te firmo un autógrafo Y te... ¿dónde estabais? ¿Amistoso? Presentación amistosa, me presento a la directora, lógicamente, primero Directora, hola, encantada Sentarse charla aquí Tú no eres el director, no puedo sentarme si no soy director Vale Eh, ¿cómo te comunico? Vale, dame indicaciones Y comunicar que ya estoy listo para actuar Venga ¿Qué necesito? Eh, drama, tristeza... Uy, ¿quién es este? Rubiales Productor Eh, ¿qué? Eh Que ya estoy listo Ah, y necesito unas fotos de su Instagram, ahora ya he hecho Estoy listo, cuando usted diga me pongo en marcha Vale, y se han bajado las de esas Uy, uy, uy Interpretación de muerte, que me muero, no puede ser Bueno, mano a la obra Vamos Vamos a hacer primero las brillantes Vamos a empezar por esta, ¿qué? ¿Por qué precisamente me voy a la de la muerte? Gritar palabras prohibidas arriesgadas No, no voy a escenar a esa... La escena de muerte la primera ¿Quién se le ocurre? Mal Luces Cámara Acción Te informo de que te vas a morir Te quedan menos de tres días de vida Eh... Escena de tratar al paciente Uh, tratar al paciente de forma arriesgada Ya que estamos en la misma sala, así funcionan las cosas Mientras que si estamos en la misma sala, avanza la cosa Si no... Bueno, tengo curiosidad por ver cómo se trata al paciente Necesito informarle, saber qué le ha pasado Abra la boca Temperatura correcta Eso es bueno, perfecto Ya tal, qué cutre Pensaba que lo íbamos a abrir en canal o algo así Uh, escena de coqueteo Contigo, con... Ali, el hoqui... El co... No voy a intentar pronunciarlo bien El coquirio o algo así Cámaras Luces Acción Oh, amado mío Cuánto tiempo hace que no podemos hacerlo No podemos ¿Por qué nos pillarían? ¿Corten? Perfecto Tengo curiosidad ¿Me muero yo o quién se muere? Escena de besos ¿Dónde hay la escena de besos? ¡Oh! Aquí hay una escena de besos Venga ¡Beso! Arriesgadamente Me encantan las escenas Ven, yo voy a besar Ven pa' acá, mi amor Me da igual que nos pillen Yo te quiero Me encanta, me encanta Espero que no sea yo el que se muera Que se muera el paciente O algo así Por favor Soul No te muera Que se muera el paciente Que no te puedes morir Que tú eres el doctor ¿Dónde se ha visto Que un doctor se muere? Vea a comer Va a comer y después va al baño ¿Dónde se ha visto que el doctor se muere justo en mitad de la sala de emergencia? ¿A quién se lo corre? Menudo... No, no me ha gustado Me voy a quejar al director, pero... ¿Dónde está el director? ¿Directora? No, tú eres el de la cámara ¿Dónde está la directora? ¿Se ha escapado? Ah, estás aquí ¡Directora! Mira, aquí le den por saco Me voy yo a... Que hay una efectividad rara aquí Y que debo de preparar muchas cosas Ascenso a estrella de telecomedia Solo ha ascendido a estrella de telecomedia Ahora tiene más audiciones disponibles ¿He ascendido? No, sí, sigo siendo estrella en alza ¿Cuál es la siguiente estrella? No lo entiendo, esto es muy raro Voy a intentar buscar la de esta Vamos a buscar otra de este antes de nada Venga, vamos a ver que tenemos por... Por la guía Enhorabuena por el ascenso Gracias Me gusta este Es una escena policiaca Porque esta es del lejano este Como que pasa un poquito Si sale en otra ocasión me gustaría hacerlo Pero el que más me gusta es este El de la policía Y como más o menos valen todo lo mismo Me van a apagar lo mismo todo El de la policía es el que más me va a apagar Así que voy a aceptarle Porque de médico no me apete Si quiero policía ¿De dónde? Uh, le voy a apagar Aquí le pego una patada No, 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 estúpido Cantar en grupo ¿Te complasco, no? Toma, te voy a regalar un cubo del futuro Que no sé de dónde lo voy a sacar Pero te voy a regalar eso Ya está triste Porque otra vez no estás rodeado de esta Y ya no te preocupes Que lo voy a invitar a una fiesta Voy a invitar a todos los famosos que piden Y los voy a invitar a que vengan ¿Dónde estás? Toma ¿Estás feliz, gnomo? ¡No le gusta! ¡Está enfadado! Perdóname, gnomo, inútil Aunque no creo que lo mejor sea insultar al gnomo Perdóname, gnomo ¿Me perdonas? ¡Ah! Ah ¡Ah! ¡Eso es el plan! ¡Eso es el plan! Yo diría que no ha funcionado ¡Calla! Aquí, la manera del acontecimiento social Vamos a hacerlo Básicamente para que este es Hombre de coma Y lo dejaremos por ahí Vemos quién puede venir Quién no viene ¿Cómo vienen? Y hablamos un poquito así Para completar también el día de la cosecha ¿Quién ha venido la primera? Nuestra esposa Bueno, nuestra esposa Nuestra amante Estúpida amante Vamos a llamar a comer directamente Paso de la gente Caga lo que quiera la gente ¿Otro gnomo? ¿Por qué han venido los gnomos de golpe y porrazo? Creo que lo estáis pasando bien Pero yo necesito Vale, no puedo preparar el banquete Preparar gran banquete Te estoy diciendo ¡Un peperachi! Robedor de catering Ya, extrañamente me imaginaba Que iba a pasar algo así En plan Olvidaros, gente Estoy yo aquí, ¿sabéis? Cantar sobre cosas Venga Necesito hablar de De esto Eres tú Voy a pelear contigo Aquí en mitad de la fiesta Voy a pelear contigo Ay, qué bonito Me sigue queriendo Venga, deja de Deja de hablar Termina de cocinar y todas esas cosas Anda, la muchacha del catering Creía que era Pero exactamente Pensaba que eras tío No tengo ni idea de nada Venga, cocina rápido Lo único que nos faltaba Es que estuvieras triste todo el día de Venga, lo único que nos faltaba Era eso Que estuvieras triste Hola, niño Nos peleamos justo enfrente del niño Su papá real Contra su papá de imaginario A la gente La gente no le ha gustado eso Es igual que a la gente no le haya gustado eso Echarla con vos Olvídate de echarla con vos Termina el banquete Pero bueno, gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado el video Dale like, comentalo y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos en un próximo video Adiós